Porque si fuera cierto la teoría de las asignaturas, todos los terapeutas florales obtendrían nuevas esencias florales basándose en las asignaturas. Y no pueden. Y aquí hay un terapeuta floral que puede decir como la asociencia. Esencial, esencial. Pero floral también. De Madrid yo te he visto. Ya, pero... Esencial. Yo cuando hablo de terapeuta floral no uso como adjetivo en el sentido de eso, pero bueno, esencial. Luego te ha contado un par de cosas. Las que quieras. No, lo he hecho a postre. Lo he hecho a postre. Te tendría que contar tres cosas desde mi punto de vista, pero si me dejas. ¿Por qué? A ver, totalmente de acuerdo con lo que comentas de Jordi Canellas. Yo estuve con él así por mail de amigas pasadas. Yo no lo lamento, pero son todo explicaciones post. Claro. En efecto. Y con eso hemos acabado todo. Eso pienso yo. Ya está. ¿Explicaciones post? ¿Qué es eso? Bueno, que buscas la explicación, digamos, cuando ya sabes que ocurre. Es el ejemplo que si nosotros dijéramos, las nueces valen para tocar el ictus cerebrales. Y dices, ah, claro, porque es que la nuez parece un cerebrito. Es decir, primero resulta que he visto que eso funciona. Y la va a un río. Claro. Y luego voy a buscar. Yo, con respecto al tema de la terapia floral, yo lo digo, creo que tengo bastante base para decir lo siguiente. Edward Bach jamás utiliza el término terapia floral. Nunca. Nunca. De hecho, yo mantengo una conversación con Susana, hace muy poco, y entonces le digo terapia floral, y entonces dice ella, claro que Bach utiliza el término terapia floral. Floral therapy. Y en ese momento coge y se queda callada. Como diciendo, hostias, me he pillado a mí mismo. No, nunca. Jamás. Nunca. Ni siquiera en sus conferencias masónicas. Jamás. Que era donde más hablaba de él. Nunca. Bach. Edward Bach. Edward Bach. Disculpa. No, 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 pero Edward Bach estaba desarrollando una medicina. Eso es que lo voy a hablar ahora también, pero es así. Me alegro, como diría el político, me alegro y tal vez. Bien. Una medicina. Una medicina no sé qué, porque él no la acota, él no le pone un término. Él, una medicina. Bien. Él está pensando, está desarrollando una medicina. Lo que pasa es que el término medicina, en los años 90, hay personas a las que les viene grande. No, y como ahora iba a hablar yo, y no tenemos que decir, por ahí, como también me cuenta la conferencia. No. El problema en el siglo actual es que hay una legislación, de lo que yo iba a hablar ahora, que usar ese término tiene una implicación legal. Es decir, si usted va a tener una medicina y una terapéutica, claro, la homeopatía es una terapéutica regulada, Real Decreto 822 y posteriores. Y el que fabrica homeopatía tiene que tener un laboratorio homeopático utilizado por nosotros, con la Agencia Federal de Medicamentos, cumplir las normas de correcta fabricación, tener un tal y un cual y ser licenciado en medicina y cirugía. Que es el único que puede aplicar la homeopatía, igual que el uso de las plantas medicinales con el sentido de medicamento. Ese es el problema. Es lo que ahora iba a hablar. Ya debo que me arrombas un poco más de correcto. Se acabó, se acabó. Hay un libro que se escribe en 1992, que se llama Psicopatología y Terapias Florales. Quien escribe ese libro es quien crea la terapia floral. Si esa persona, como padre de la terapia floral, luego no se ha responsabilizado en su propia creación, eso no es probable. Con eso te he dicho que yo no me llamo terapia floral, aunque me haya puesto ese adjetivo también al principio. Pero no me lo tomaste en el adjetivo. Con eso no me he empadado. Ahora vas a parte. No se ha demostrado la eficacia del... Perdón. Exactamente, exacto. No son un placebo. Ah, perdón. Esa es la eficacia del... Bueno, una cosa al respecto. La flor es de bar. Una de las afirmaciones habituales es que son un placebo. Acuérdense que... Antes habrá que definir... Porque hay una confusión en este efecto placebo, cada cual lo interpreta a su manera. Por eso iba a decir... ¿Qué es el efecto cuando hablas? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Yo no les he contratado a usted y a José para adelantar la charlota. Pero bueno... ¿Qué está transmitiendo? Eso iba a decir. ¿El efecto placebo? José me ha puesto compañero para adelantar la charlota. No puedo no ser político. Me alegro que me hagas la pregunta. No puedo no ser político. No puedo no ser político. No puedo no ser político. Como iba a decir... Sí. El efecto placebo tiene dos posibles consideraciones. Una, como se define desde el punto de vista del desarrollo farmacológico de un medicamento. Que es la aplicación de una sustancia supuestamente inerte y que no tiene un efecto relacionado con el medicamento que estamos probando. Me explico. Yo voy a probar la eficacia de un nuevo compuesto para el dolor. Bueno, pues yo doy a un grupo de personas agua. ¿Es inerte el agua? Agua a otro grupo de personas la sustancia que estoy ensayando. Para garantizar que yo como investigador no interfiero en la investigación, se utiliza lo que se llama el doble anonimato. Lo que mal traducido en español, doble ciego. Lo de doble ciego es una estupidez, pero bueno, hay que saber también idiomas. Entonces, double blind se traduce en español como doble anonimato. Pero bueno, todo el mundo habla de doble ciego. ¿Qué quiere decir doble ciego? Que la persona que prepara y que va a entregar el placebo no sabe tampoco, al igual que no lo sabe quien lo va a recibir, que esa sustancia no contiene el medicamento. Y que la persona que prepara y entrega el medicamento al paciente, igual que el paciente no sabe que esa sustancia es el medicamento, el que se la entrega tampoco. Eso quiere decir doble anonimato. Es decir, yo no sé que me están dando placebo y además el médico o la enfermera que me lo da tampoco sabe que me lo está dando. Pero supuestamente esto garantiza que el efecto placebo se va a producir única y exclusivamente por la fe del paciente en la eficacia de la sustancia que va a tomar. Eso sería el efecto placebo desde el punto de vista farmacología. Te iba. Yo soy reflexólogo. Ajá. Cuando yo voy a tocar el punto de reflejo, con respeto, porque ahí está como la esencia floral de la flor, en el punto de reflejo está la esencia energética del órgano. Yo no voy a tocar. Yo no pienso. Pienso una cosa. A la estimulación yo le añado mi propia esencia de pensamiento y me felicito si va a provocar el efecto placebo. Claro, y si usted lo busca, claro, ¿sabes por qué? Porque para mí, para mi opinión, el efecto placebo no es otra cosa que provocar el autocuración. Bueno, es que fíjese una cosa, el efecto placebo no es peyorativo, y usted lo ha dicho muy bien. No, tú, no. Bueno, tú, lo has dicho muy bien. Es decir, no es peyorativo, porque si yo puedo utilizar ese efecto de la confianza de la persona y de mí mismo al aplicar la sustancia, o la terapia, o la acción, piensen ustedes de reflexólogo, un kinesiólogo o similar, evidente, o un reiki. Es decir, una persona que hace reiki, ¿qué está haciendo? Transmitir su energía, por supuesto, pero además transmitir su confianza y crear en el paciente la expectativa y la respuesta energética adecuada. Pero a lo que... Sí, se tiene la intención de... Por supuesto. Entonces, el efecto placebo no es negativo. Por eso yo les decía, un obra liado. Claro, un concepto placebo es el que yo les estaba diciendo, desde el punto de vista farmacológico. Y el segundo, que es el que yo les iba a decir, es el efecto placebo producido precisamente para obtener una respuesta que de otra manera no obtendríamos. Pues bien, las flores de Bach no son un placebo. ¿Por qué? Porque las flores de Bach, independientemente de la interacción con la persona que las prescribe o que las entrega, funciona. ¿Por qué? Porque entregadas a una persona que las toma sin saber que las toma. Este niño que yo les comento no sabía que las tomaba, se les echaba en el agua. Por ejemplo, nosotros hemos aplicado flores a personas que se las echaba en el agua de la bebida. Por ejemplo, una chica anoréxica. Por ejemplo, un alcohólico. Y esa persona no podía tener efecto placebo por la interacción conmigo como terapeuta, ni siquiera con la persona que se las echaba. Porque se las echaba otra persona que le daba la botella al familiar. Fíjense lo que les hablo. Otra prueba, el efecto en animales. Los animales no es que sean inmunes al efecto placebo, al contrario. Los animales perciben el cariño. Vean César Millán y su famoso serie del encantador de perros. Si José susurra a las flores, pues las flores le susurran a él, perdón. A César Millán, fíjense, la psicología que utiliza con los animales. Pues bien, la terapia floral sirve en animales. Una prueba preciosa la tienen ustedes, aunque no sea muy políticamente correcta hablarlo, en que ni hay un centro de recuperación de elefantitos. Aquellos elefantes que son asesinados sus padres por cazadores, no es el caso. En Boswana, que allí, no, es que en Boswana son una plaga, lo confundamos. En Kenia no son una plaga. Entonces, bueno, allí hay cazadores cultivos, matan elefantes y se quedan los elefantitos. En Kenia los recuperan. Y saben ustedes que en ese centro de Kenia aplican flores de barro, aplican estrella de Belén, sí, para el shock, y el elefantito, aunque suene a chiste, responde. Y es un estudio precioso hecho en Kenia. Ahí no hay posible efecto placebo, porque además la terapeuta viene desde Inglaterra a llevar las esencias a dársela al cuidador, que lo único que hace es llevar un balde de dos litros de agua al elefantito. Y el cuidador keniano no sabe que hay barras flores. No lo sabe. Luego, si el elefantito está respondiendo objetivamente, eso demuestra que no es un placebo. Ahora, como tú muy bien dices. Pero no lo provoca. Claro. No lo es, pero no lo provoca. Bien, pero el efecto lo tiene. No se ha demostrado la eficacia. Vuelvo a insistir desde el punto de vista científico. Hay una tesis doctoral. Tesis doctoral, es decir, avalada científicamente. Años 90, de la comprobación de la eficacia de las flores de bache. Y eso no la suelen citar en la bibliografía, ni en algunos de los libros. No sé por qué. Quizá porque se ha hecho en una universidad. Y eso no gusta decirlo. Y hay que decir, no, es que los de la universidad no pueden tratar de las flores de bache. Es de un alemán. Tengo un nombre muy raro. Tengo, te puedo enviar la referencia. Yo la tengo. Pero totalmente compuesta. En la universidad de Göttingen, Füech, Alemania. Entonces, tengo la referencia. Yo te la envío. Y está publicada más en mis artículos. La cito. Creo que en la bibliografía lo puse. He escrito recientemente unos artículos por una revista farmacéutica. Y ahí cito la referencia. Pues bien. Pero es que además hay muchos estudios científicos de muchos países aplicando el método equivalente a la investigación farmacológica. Luego, sí se ha demostrado. Pero la prueba principal de la eficacia. El empirismo. Luego, si sigue funcionando, es que funciona. ¿Cómo? No lo sabemos posidos a dos, pero funciona. Las flores de bache no curan enfermedades. Falso. Lo ha puesto muy bien José. El doctor Bach buscaba una medicina. Una terapéutica. Para tratar enfermedades. Basándose en algo que hasta entonces nadie había hecho. Que era buscar la razón de la enfermedad en el propio ser humano y en su alteración. Psicosomática. No la llamó así porque eso no se llamaba así entonces. Entonces, luego, cuando uno busca, yo acabo de dar unas flores de bache para tratar una osteoartritis. Y voy a tratar una osteoartritis. Y punto, pelota. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes quieren hacer esto, curar una enfermedad, necesitan, acorde a la legislación vigente en la Unión Europea, por tanto en España, ser médicos. ¿Me comprenden? Ese es el problema. Por eso, en muchas ocasiones, es mejor decir, no, las flores de bache no curan enfermedades, cambian estado, no sé qué de lo tanto. ¿Por qué? Porque, claro, si dices textualmente que tú a una persona le puedes curar un dolor, una contusión, un malestar con una flor de bache, estás tratando una dolencia. Ese es el problema. Pero eso no significa que las flores de bache no curen las enfermedades. Es un problema legislativo. Y también les digo una cosa. Como agencia de peña de medicamento donde yo trabajo, como representante, se ha estudiado y por parte del Comité Español se estudian las flores de bache. ¿Por qué no legislarla? ¿Y saben quiénes no quieren legislarla? Muchos de las personas que llaman de las plantas florales. Porque yo siempre he dicho lo mismo. A mí me resultó aberrante que la Unión Europea en el año 90 legisle la homeopatía y no legisle las plantas medicinales. Cuando las plantas medicinales científicamente, según la farmacología clásica, están anteriormente reprendadas que la homeopatía. Y sale una legislación homeopática. ¿Por qué? Porque los laboratorios homeopáticos tenían mucho interés en blindar la homeopatía. Y los fitoterapeutas, pues un poco menos. Porque la planta medicinal, pues es más accesible que la homeopatía. Entonces, ¿para qué vamos a brindarla? Luego ya la brindaron y ya hay normativa, pero la normativa española fue de las primeras. Año 73. ¿Qué pasa con las flores de bache? Claro que esta afirmación es muy peligrosa. Porque en cuanto ustedes le digan a una persona, oye, no, no, yo te voy a curar a ti una osteoartritis. Y estamos en una terapia. Claro, si ustedes no tienen, acuérdense, la titulación necesaria. Y en un curso de terapia o de uso de flores de bache dan esa información, lógicamente se pueden encontrar con un problema. Yo no estoy diciendo que esté en desacuerdo con eso, cuidado. Pero la verdad que yo tengo las titulaciones necesarias. No estoy en desacuerdo. Igual que yo a mis amigos médicos, yo tengo el hijo de una amiga mía, que yo le he dado libros de flores de bache y de homeopatía, y él es traumatólogo. Y lo está estudiando y aplicando. Porque es una persona de mente abierta. El problema es, claro, que aquellos que se acercan desde otro campo, que no sean médicos, farmacéuticos, psicólogos, sino que se quieren acercar a estas terapias, se pueden encontrar con una pequeña barrera. Si cuando hablamos de flores de bache hablamos de eso. Porque fíjense una coja, cómo se acojan un frasquito de la marca más conocida de flores de bache, las fabricadas por el centro bache. ¿Saben ustedes cómo está registrada en España? Como alimento. Tienen un RSI alimentario. Ustedes no, ¿eh? Algunos llevan IVA de cosmética. Sí, pero eso es ilegal. Los que llevan IVA de cosmética es ilegal. Y estamos siguiendo contra ellos. Porque la IVA de cosmética se les aplica, el Real Decreto 1597, y por tanto no pueden ponerlo como cosmética. Porque los cosméticos, según el artículo 2 de la normativa de cosméticos, no se pueden definir como cosméticos sustancias ingeridas o inyectadas. Eso deja fuera del efecto cosmético todo producto ingerido. ¿No se acuerda usted de un antiguo anuncio de un producto que se llamaba Imidin? Que salió un señor canoso que decía, yo me tomo el Imidin y se le quitan las arrugas. Pues ese anuncio lo retiran, fue retirado por el ministerio, porque la ley europea y por tanto la española, y le digo, ahora mismo está el Real Decreto 1597, y el reglamento europeo que entra en vigor en el 2013. En sus definiciones dicen taxativamente, no se consideran cosméticos los productos ingeridos ni inyectables. Todas las flores de Bach que están sacando como cosméticos se llevan una sanción igualdad. Como alimento, como lleva coña y agua, y nada más, nada más mesurable, están registradas como alimentos. Legalmente así, lo cual es una pena, para mí. Pero bueno, la ley lo encaja así. Bien. El sistema de flores de Bach no es completo. Otra afirmación muy habitual. Por eso hay que desarrollar 27.000 sistemas más. Vamos a ver, el doctor Bach en su época lo completó para lo que él conocía en su momento de los problemas que él pudo, que él, porque él la desarrolló, pudo entender. Es completo en ese sentido, claro que sí. Ahora, eso no quita que en la actualidad que tenemos nuevos conocimientos, nuevos problemas, porque en la palabra de Torbach no había teléfonos móviles. Es decir, no llevamos un horno de microondas pegado a la oreja. Ahora lo llevamos. Y el que está todo el día colgado con el móvil en la oreja, lo lleva en el bolsillo, lleva un horno de microondas. Pongan ustedes un papel de alubín impregnado en gasolina, pongan dos teléfonos móviles, uno frente a otro, llámenlo y déjenlo una hora. Se desprende la gasolina. Eso no puede hacer en su casa la prueba. ¿Por qué? Porque es una energía de emisión de microondas. El doctor Bach eso no lo tenía. Lógicamente, las flores de Bach pueden prevenir el daño por microondas. Sí. Pero hay otras esencias que se han investigado por personas aplicando un criterio adecuado y que se han mostrado efectivas. Por ejemplo, el ajo, por ejemplo, el algodón. Pero el sistema Bach es completo. Para lo que está diseñado es completo. E incluso para dolencias actuales es completo. Ahora bien, hay complementos. Por eso a mí cuando dicen no, no, es que hay que tener, hay que usar las flores de Australia, de California, de no sé qué, no me compliqueis la vida. Dame soluciones simples. Entonces, desde mi punto de vista, cuidado, porque tenemos muchas herramientas. Más cosas. Para usarlas hay que ser un terapeuta muy especializado o un curandero. Los dos extremos. Hombre, el doctor Bach se diseñó su terapia para que te curaras a ti mismo. Ese es su libro fundamental. Cúrate a ti mismo. Kill yourself. Es decir, cúrate a ti mismo. ¿Qué quería el doctor Bach? Que una persona pudiera curarse a sí mismo. Y esa es una de las maravillas de la terapia floral. Es fácil de entender para tratarse uno mismo en pequeños aspectos de dolencias. Pero es muy complejo en otros. Ahí te da cuento. La cuota. Yo estoy de acuerdo con la filosofía porque, además, está muy por el tiempo lo que comentaba Nora Bux. Pero en estricto sensu, Bach no quería que ese libro se llamase así. Ya. Perfecto. Él diría que ese libro se llamase salgamos al sol. Este hubo Daniels el que le dice que lo cambie y tal, porque se va a vender más y se llama otra manera. Y luego su amigo farmacéutico también se lo dijo. Porque así en la farmacia pasarán por aquí. Pero bueno. No, pero luego, en una de las conferencias que da en el centro masonico, en el 32, entonces creo que fue cuando le preguntan, él le dice a los hermanos masones, le dice, hermanos, yo quiero esta terapia para que esté, ahí ya lo matiza, para que esté disponible para todo el mundo. Que él lo matiza. Pero eso no aparece en los libros tampoco. Pues bueno, estamos en lo de siempre, es que hay que leérselo todo. Porque uno dice lo que quiere decir y para eso lo publica. Pero, evidentemente, para usarlas, en algunos aspectos, no es complicado. Y en otros, hay que ser una persona con el conocimiento suficiente para poder integrarlas. Y para poder integrarlas, y en eso estoy de acuerdo totalmente con José, como en que es todo lo que estamos hablando, no para ser un terapeuta floral, sino para poder utilizar las esencias florales del doctor Bach dentro de la terapia terapéutica, elemento, que uno quiera usar. Ahí es donde yo me gusta encajar. Pero, por supuesto, me niego a que digan que para ser terapeuta floral tienes que hacer 17 cursos con 17 escritos, avalado por no sé qué. Si quieres hacer eso, crea una licenciatura, sometela a los canones académicos y punto, pero no me vengas la moto, entonces. No, yo soy el que da los cursos oficiales, tú no los das, yo sí los doy. Esto es más simple que todo eso. O es de curandero. No, ya están los cuatro locos que como no han podido ser médicos, como no han podido ser farmacéuticos, quieren curar a la gente, pues que pasen por la facultad. Pero, perdón, yo he aprendido mucha medicina de supervivencia, la semana que viene estoy en temas de supervivencia, ¿de quién? del pastor de mi pueblo. Del pastor de mi pueblo, que es el que a mí me enseñó fitoterapia como no está escrita. Cuando yo luego llegué a la facultad, lo que usted bien decía, supe entender el porqué, pero ya sabía cómo usarlo. Y él es el que me enseñó. Y ese señor no era un farmacognóstico, el mejor farmacognóstico que yo he conocido desde España, el doctor Axep, profesor de farmacognóstica y catedrática de Barcelona, era un hombre que seis meses del año se lo pasaba metido en la selva, montado en burros, a caballo, volvía herido y picado por tondas, investigando las especies vegetales que usaban todas esas personas con conocimiento intuitivo o empírico. Y luego en las investigaciones decía, pues esta sí, pues esta no. Pero no las demostraba. Por eso, es otra afirmación que no estoy de acuerdo. El sistema de Bach está caduco. Ya hemos visto que eso no es cierto. Estamos en el siglo XXI y estamos hablando de él. El sistema no vale para dolencias agudas. Les he vuelto a decir antes y vuelvo a resumirlo. Sí que vale. Acuérdense del famoso caso tras el naufragio. El doctor Bach empieza a dar un rescue remedio hasta que recupera a esa persona. Más caso agudo no puede haber. Por supuesto que uno puede aplicar evidentemente en un caso agudo hay que tener un conocimiento bastante bueno de lo que estás dando para que sea eficaz la esencia floral de Bach. Pero sí que vale. Sí que vale. Piensen ustedes, le acaban de robar en la casa y se vuelen ustedes histéricos. Y además empiezan a pensar y tengo que ir a la policía y tengo que ir al seguro y tengo que ir a la... O resco y remedio más elmo. Más olmo. Por todo lo que se te viene encima. Funciona así. A mí no me roban casa. No me enmadera. Pero sí sé de una persona especialista en flores de Bach que le ocurrió eso. Y es común. Por tanto, sí sirve. El máximo de esencia a mezclar en una fórmula es 6. Es que el doctor Bach dijo que no se mezclara más de 6. ¿Dónde? En ningún lado. Todo el mundo lo dijo. Es decir, él lo que dijo es que mezcló 38 y vio que las 38 a la vez no funcionaban. Pero les aseguro que cuando a mí me explicaron esto lo primero que hice dije, hombre, María, tú tienes buena memoria. ¿Y cómo se te ha pasado este dato? A leer. Y yo le ponía a los buscadores en mis libros 6, 6, 6. No existe en los documentos que yo tengo. Se ha ido uno oculto. En el centro Bach no me han dejado verlo. De Inglaterra. En ningún sitio. Es evidente que el dar muchas esencias puede significar por parte del terapeuta que no lo tiene muy claro. O que la dolencia a tratar es tan compleja o tan multifactorial que requiere puntualmente o en un desarrollo un mayor número de esencias. Lo ideal, pues cuantas menos, mejor. Evidentemente. y menos gastos y cobra por ello. Pero yo no he visto en ningún sitio de sí. No he visto en libros. En libros sí. Y en el propio libro de los centros Bach y de otros. Pero en los escritos de Bach no. Al tomar los remedios emocionales me volveré psicológicamente dependiente. Es que claro, yo empiezo a tomar flores y como todo el mundo tenemos algo, pues José María viene cansado porque ayer se metió no sé cuántas horas. Olive. Pues hombre, no. Es decir, las flores de Bach hay que usarlas con inteligencia. No. No.